hola qué tal soy yolanda bienvenidos a yolandas cakes hoy vamos a hacer bombones de chocolate pero primeramente vamos a templar nuestro chocolate que es templar templar es el simple proceso de derretir el chocolate y subir la temperatura y luego bajarlo esto evitará que el chocolate se cristalice y que luzca opaco también nos ayudará a que no se nos derrita en las manos y cuando hagamos figuras de chocolate queden bien firmes queden bien brillosas y bien bonitas bueno hay diferentes clases de chocolate está el chocolate negro que es el que voy a usar en este día el chocolate con leche y el chocolate blanco el chocolate negro contiene cacao manteca de cacao y azúcar el chocolate con leche contiene lo mismo más leche en polvo y el chocolate blanco contiene manteca de cacao azúcar y leche en polvo al templar estos diferentes chocolates tenemos que llevarlo a su temperatura perfecta cada uno de ellos tiene su temperatura a la cual tenemos que llevar subir y bajar al final del vídeo les voy a dejar una tabla con todas las temperaturas adecuadas para más o menos esas son las que se usan para templar el chocolate bueno el proceso que voy a hacer va a ser de llevar el chocolate al microondas este es el proceso que voy a utilizar el de microondas hay otros procesos también pero eso no lo vamos a hacer en este día voy a llevar dos tercera parte del chocolate al microondas y lo voy a hacer así en intervalos de 30 segundos buscando subir la temperatura más o menos a 113 no pasar de 120 luego cuando eso esté cuando esté la temperatura alta voy entonces a bajarla usando más chocolate así que empecemos el proceso es muy importante que nosotros conozcamos bien la potencia de nuestro microondas ya que hay algunos microondas que son demasiado potentes así su microondas es así entonces baja la potencia a la mitad o sea a 5 y de lo contrario puede usar la potencia regular como yo lo estoy haciendo ahora vamos a ver cómo está nuestro chocolate ha empezado a resistirse un poquito pero todavía le falta falta mucho entonces aunque esté así lo removemos para que el calor empiece a derretir los chocolates y que todo se derrita uniformemente los llevamos por otros 30 segundos aquí están ya con estos 30 mil 30 segundos adicionales ya miren cómo se está andando un poco vamos a seguir vamos a seguir todavía le falta voy a llevarlo otro 30 segundos bueno entonces además de chocolate claro voy a usar una manga pastelera y aquí tengo nueces y pasas las cuales la voy a poner encima de los bombones tengo este pistacho tengo ardellano y también tengo pastas todo esto ustedes pueden ponerle también frutas secas también pueden adornarlos con frutas secas veo que ya si ya está bastante bastante derretido tomo mi termómetro voy a ver en cuanto está esta temperatura ok está en 115 ahora ok entonces yo ahora voy a bajar esta temperatura poco a poco añadiendo más del chocolate poco a poco y la voy a llevar la voy a bajar hasta más o menos 89 grados ok no se intimiden al templar chocolates muchas veces la persona se intimida yo me intimidaba muchísimo pero ya no me intimido porque ya sé que puedo hacerlo porque lo traté varias veces eso sí que hace mucho chocolate pero no importa entonces lo ideal es que cuando bajemos nuestra cuando bajemos la temperatura de el chocolate empecemos a trabajar rápidamente nuestras figuras o lo que vayamos a hacer 106 ok yo voy a añadirle un poco más poco a poco ven no todo al mismo tiempo sino poco a poco miren está brilloso y eso es lo que queremos encontrar ese brillo cuando hagamos nuestras figuras o cuando cobramos nuestras frutas queremos que esté brilloso no opaco también cuando el chocolate está bien templado al usted remover las figuras del papel donde lo hizo esto queda limpio si el chocolate no está bien templado queda con manchas y a mí me ha pasado siento yo voy a seguir bajando la temperatura unos cuantos más acá no noventa y tres falta unos cuantos grados todavía siento que el bol o el tazón está un poco tibio. Ok, con esta última adición estoy tomando la temperatura y está a 89 grados, así que está muy bien. Vamos ahora a empezar a hacer nuestros bombones. Yo voy a lavarme mis manos, entonces regreso. Bueno, ya que nuestro chocolate está templado y está a la temperatura adecuada. Yo ahora voy a llenar mi manga pastelera de este chocolate. Cuando levanten el chocolate, hagan esto para que no se le pierda en su mesa. No hagan mucho reguero, no ensucien mucho, fíjense. Tan simple como esto, miren. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cortamos la puntita de la manga pastelera y empezamos a hacer nuestros bombones. Ok, vamos a ver. Perfecto. Miren qué bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos entonces a cubrirlos con o no cubrirlos, pero añadirle algunas nueces. Si quieren partir las nueces si está muy grande no hay problema. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a llevar esto a la nevera por algunos cinco de cinco a siete minutos para que el chocolate endurezca. Entonces, después que esté ya endurecido bueno, yo regreso con ustedes. Bueno, de regreso aquí con ustedes ya saqué los chocolates del refrigerador. Recuerden que deben de dejarlos por lo menos de cinco a siete minutos hasta que el chocolate se solidifique. Dos cosas muy importantes. Posiblemente la mencioné anteriormente que sabemos que un chocolate está bien templado. Cuando levantamos las figuras o el bombón en este caso del papel el papel está completamente limpio sin mancha. Eso es lo que yo voy a hacer. Miren no tiene ninguna mancha el papel está como si no se le hubiese puesto nada encima. Si el chocolate no está bien templado entonces deja manchas al uno remover el bombón del papel. Miren qué bien. También cuando el chocolate está bien templado al uno quebrarlo o partirlo hace como un chasquido. Escuchen ¿Escucharon eso? Esto pasa porque el chocolate está bien templadito. Muy bien. Entonces aquí miren cómo yo he desplegado los chocolatitos. Estos ya habían estado hechos desde antemano. Los hice una o dos noches atrás. Pueden emplatarlo o servirlo en una cosita como esta o en un pequeño plato. si quiere también para un regalo puede buscar una cajita como esta y ponerla ahí inclusive ponerle un mensaje como que yo he puesto aquí. También pueden poner los chocolatitos en el envase que usted quiera que usted guste. Un envase así como este entonces lo importante es que empecemos a disfrutar de lo que hemos hecho que empecemos a disfrutar de yo voy a probar este como está escucharon está muy bueno delicioso con un poquitito de té o café como usted quiera bueno yo espero que ustedes hayan disfrutado de este tutorial muchas gracias por haber estado conmigo les invito a que sigan sintonizando el canal yo estuve unos tiempo fuera pero ya estoy de regreso ya porque por cuestión de trabajo pero gracias a Dios estoy nuevamente con ustedes yo espero que les haya gustado el tutorial de este día y que sigan en sintonía con Yolanda Skates si les gustó el tutorial me pueden dar un like se lo agradezco y si les gustó y no quieren darme un like pues también no importa como siempre trate de mantener la paz con todos mientras les sea posible así que Dios les bendiga tengan un grato día nos veremos en la próxima adiós mmm mmm ¡Gracias!